¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? Lamentablemente casi a 20 años de cremañón tenemos que volver al Poder Legislativo, al Congreso de la Nación, a hablar con los senadores y con los diputados para que nos ayuden a que se vote prontamente y urgentemente un proyecto de prórroga que pueda estirar los plazos para la expropiación. ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? ¿Qué es la ley de expropiación de los inmuebles? Esperemos que se pueda tratar prontamente, que Promañón vuelva a ser un puente en la historia del Congreso de la Nación, que sea algo transversal en donde todos puedan estar de acuerdo y que justo en este año también creo que sería una novedad para el Congreso que todas las fuerzas políticas acompañen y voten un proyecto tan importante como es este. No solo creo para nosotros sino para las futuras generaciones. Pasaron 20 años y cada vez hay una memoria histórica en las generaciones que fueron contemporáneas. Todas se acuerdan qué estaban haciendo ese día, en ese momento, en dónde estaban. Pero hoy tenemos pibes de 20 años que quizás no saben qué es lo que pasó y que por eso creo que es muy importante que podamos seguir construyendo y manteniendo una memoria colectiva no solo entre las víctimas sino entre el conjunto de toda la sociedad. Gracias. 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 Gracias.